Hola amigos de Rotomotor, ¿cómo están? Gabo Ayesa por aquí, y hoy les quiero contar que vamos a hacer una prueba de consumo Muchos me han preguntado cuánto rinde la Great Wall Power Y la verdad que yo generalmente no mido mucho el consumo Entonces dije, tengo que hacer un viajecito express al sur de Chile Así que dije, vamos a hacer una prueba de consumo Por lo tanto, hablé con la marca, me prestaron una unidad que no esté modificada Porque ustedes saben que la mía ya la tengo con algunas modificaciones La tengo un poco levantada, con neumáticos más grandes y llantas Entonces dije, para poder medir de manera más precisa Vamos a pedir una camioneta 0 km, no 0 km, pero estándar Así que me conseguí esta Great Wall Power automática Y vamos a medir el consumo entre Santiago y Chile Ahí les voy a ir contando cuánto rinde Y por supuesto, antes de comenzar el video me gustaría como siempre invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que sumamos un video nuevo También estén atentos a todo el contenido que vamos a ir subiendo a nuestro sitio web Y visiten obviamente otras redes sociales Así que vamos con esta prueba de consumo de la Great Wall Power 2021 Acabamos de empezar a llenar para que vean también que partimos de 0 Petróleo y vamos a ver cuánto hará en esta prueba de consumo de la Power Bueno, mientras tanto les voy a mostrar que esta está con los neumáticos originales Que estos son Aro 18 Neumáticos 265, 60, 18 Unos Cooper Discoverer HTS Así que son neumáticos, la verdad que bien adecuados para un trayecto en carretera Y voy a revisar después la presión de neumáticos Pero yo diría que estamos cerca de los 35 libras Que es lo que homologa el fabricante Bueno amigos, aquí podemos ver que acabo de llenar Como pueden ver el estanque está a full Para que la prueba sea lo más precisa posible Esperé al primer salto automático de la pistola Y después volví a seguir llenando hasta el segundo salto Porque esos son como 4 o 5 litros más Ahora vamos a resetear todos los computadores Para ver exactamente el consumo que nos va a dar Así que vamos ahí a resetear el kilometraje parcial Así que cuenten como el kilometraje B es parcial Y por si acaso vamos también a resetear el kilometraje A total El A lo vamos a dejar como el kilometraje del viaje total Y el B vamos a medirlo en este punto Así que vamos a comenzar ahora nuestro viaje Y ver el consumo de esta Great Wall Power Bueno amigos, ya estamos comenzando este viaje con prueba de manejo Y vamos a salir aquí de la estación de benzina Como pueden ver está recién lleno Acabo de resetear el kilometraje Esperé al segundo salto de la pistola Por lo tanto con eso ya tenemos la misma referencia Que vamos a tomar ahora cuando lleguemos a la próxima estación Y les voy a ir mostrando tiempo durante el viaje Son las 9.09 para que tengan referencia Y vamos a colocar Waze además en este caso Para ver cuánto nos dice que nos demoramos Esto es una aproximada porque la estación de benzina va a estar un poco antes Pero hay una referencia Yo creo que son un poco menos de 400 kilómetros Ahí está Ahí lo pueden ver 3 horas 38, 405 kilómetros a destino Así que veamos cómo se comporta esta Great Wall Power y este consumo Esta misma prueba la puedo volver a hacer después con otros modelos Así que esta es una primera vez que hacemos esta prueba Y aprovechando un viajecito express al sur Y además de eso también quería mostrarles algunas de las ayudas a la conducción Ahí pueden ver que tiene en este momento activado el mantenimiento y centrado carril Son esas líneas verdes que tiene Y además cuando tiene los triangulitos a los lados es que está centrado Y fíjense que el volante está en este minuto tomado O sea la camioneta tiene el control Entonces mira ahora vamos a ver cómo gira solo Así que se mantiene Vamos a colocar el crucero adaptativo a 120 Que es la velocidad legal en carretera Vamos a ajustar un poco la distancia Para que si se nos va metiendo autos no sea tan complicado Y listo Crucero a 120 Para que sea una prueba real Podríamos haber ido quizás a 90 Y quizás vamos a conseguir un consumo mejor Pero la idea era conseguir el consumo en unas condiciones reales Bueno me dice que mantenga las manos en el volante Así que les voy a ir dando algunos Voy a ir activando la cámara cada cierto tiempo No la voy a dar todo el tiempo porque no me va a dar la batería Pero si la voy a ir activando cada cierto tramos Para que vayan viendo el viaje Y después a destino vamos a volver a medir Calcular con el kilometraje y con los litros Que es la manera más precisa Porque los computadores de bordo tienen Generalmente un pequeño error Que es normal porque el velocímetro de casi todos los autos Tiene un pequeño error Entonces el odómetro parcial a veces puede tener una pequeña diferencia El odómetro creo que es más preciso que el velocímetro en sí Así que vamos ahí a probar Cómo anda el consumo de esta camioneta Bueno como pueden ver seguimos en 120 kilómetros por hora Pero debido a que hay más tráfico en esta zona El control crucero adaptativo nos lleva a una velocidad más segura Y mantiene una distancia con el vehículo de adelante En este caso cuando tiene las rayitas verdes Es porque está obviamente manteniendo esa distancia Ahora en un par de metros más allá Un poco más de un kilómetro Nos toca la salida de acceso sur Así que ahí vamos a poder probablemente Recuperar la velocidad de 120 más Más tranquilamente Porque ahí debería haber menos tráfico que por Vestucio Bueno aquí se fijan ya Me corrí de la pista donde había tráfico Entonces ahora el control crucero adaptativo Puede volver a su velocidad más Más cercana a los 120 En todo caso está en la salida de Santiago Así que que ahora vaya así No es mayor problema Así que ¿Cuánto dará? ¿Qué apuestan? Yo me la juego porque da cercano a los 11 Esta camioneta homologa en carretera 11,5 Entonces me la juego que podría dar cercano a los 11 Esta a mi gusto es una buena carretera Para hacer una prueba de consumo Ya que es bastante plana Eso ayuda a tener un consumo realista a mi gusto Por otro lado tiene Tiene muy pocas entradas a ciudad Lo que Eso ya casi no pasa con la ruta 5 sur Pero igualmente es importante tenerlo Tenerlo presente Y por otro lado No tiene tantas subidas bajadas Ni pendientes como si tiene por ejemplo la carretera Al norte Que a mi me encanta esa carretera Pero encuentro que no es una carretera muy buena Para hacer mediciones de consumo Ya que tiene mucha curva Tiene mucha subida Mucha bajada Incluso tiene zonas con viento lateral Que también afectan el consumo Entonces esta es como una carretera Buena para medir consumo Y que vamos a ver ahora Cuanto es lo que nos está rendiendo Bueno vamos a todo esto en modo normal No sé si cambio a modo eco Va a hacer algún cambio Bueno vean ahí la camioneta Va a empezar a recuperar velocidad automáticamente Va doblando la Va doblando por la pista Así que eso Así que nos vemos más ratito Bueno aquí seguimos con el viaje Proba a consumo Ya estamos Acabamos de pasar San Fernando Ya son las 10.34 Como pueden ver la autonomía No se ha bajado mucho En este momento sigue con más de 790 kilómetros El control crucero sigue a 120 Como pueden ver mis pies van ahí abajo cruzados Funciona súper bien En algunos momentos de tráfico muy intenso La aceleración es más tranquila Que la que tiene la gente Que de repente hay taco Y después acelera rápido Nosotros vamos más pausado Pero hasta el minuto todo funciona Muy bien como pueden ver Como pueden ver un poco de neblina en esta zona Ahí bueno las tres barritas Va manteniendo su carril Ahora vamos a de nuevo llegar a una curvita Para que vean como dobla Pero bueno ya se lo he mostrado Varias veces Ven ahí camioneta mantiene su carril Y ahí de hecho me avisa que la velocidad Ahora es 90 Así que 80 Así que vamos a bajar un poquitito La velocidad Pero hemos mantenido La mayoría del tiempo Yo iría el control crucero A 120 Y en realidad en estas zonas Donde baja un poco la velocidad máxima Pero todos van Toda la carretera va a una velocidad Tratamos de mantener esa velocidad Porque si no también bajar a 80 Puede ser hasta peligroso Porque no han pasado Hasta camiones que dan más rápido Así que eso Seguimos con esta prueba de consumo En la Great Wall Power 2021 automática Bueno aquí seguimos En este viaje entre Santiago y Chillán Para hacer una prueba de consumo De esta Great Wall Power Como pueden ver ya son las 11.40 Acabamos de pasar talca Así que llevamos más de 250 kilómetros Vamos a chequear aquí en el computador A bordo exactamente Cuánto llevamos de viaje 250 kilómetros exactamente Ahora ven como el control crucero Detecta que hay un auto adelante Y disminuye un poco la velocidad Esto la verdad que pasa todo el tiempo Si uno pudiera viajar A una velocidad realmente constante De 120 kilómetros por hora El consumo sería probablemente aún mejor Y quizás si fuéramos a 100 kilómetros por hora También sería mejor Pero estas son las condiciones reales Hoy día es un día viernes en la mañana Por lo tanto no hay tanto tráfico Pero si hay un tráfico constante en todo momento Ustedes pueden ver hay automóviles Hay camiones Hay gente que va viajando al sur de vacaciones Hay gente que trabaja Gente que vive por la zona Entonces hay un tráfico permanente Acabamos de estar hace un par de minutos atrás En el tráfico y un poco de atochamiento En el peaje Que es donde realmente se producen La mayor cantidad de tensiones en la carretera Hasta ahora no hemos parado Ni siquiera a ir al baño A comer nada Así que vamos a hacer una prueba De una que era lo que estábamos buscando Tratando hacer Y vamos a ver ahí Cómo Cómo da el rendimiento Hasta el minuto la camioneta va fluida No nos hemos topado con Ningún accidente Ni nada Y Vamos a ver todavía No 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 Bueno Hay algunos autos de la carretera Que van bastante más Más lentos Que 100 km por hora Nosotros ahora vamos a 100 km Y hay algunos que van Bastante más lentos Lo que Eso va produciendo un poco De atochamiento Porque cuando se encuentran Con un camión O con más tráfico Cuesta Irlos adelantando Bueno, ya son, como les decía, un cuarto para las 12, así que ya estamos cerca de una hora de nuestro destino donde vamos a parar y hacer la primera medición. La verdad que quiero hacer una medición completa, pero en una de esas me voy a caer con esta medición hasta Chillán que es el tramo que tengo más seguido, no va a tener ninguna detención, después voy a tener que hacer una parada en Chillán tengo que hacer un par de cosas, entonces, y después me voy a ir hacia, sigo un poco más hacia el sur donde voy a entrar por caminos secundarios, por lo tanto ahí también el consumo no es tan similar al que se obtiene en carretera de hecho, en los caminos secundarios la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora entonces, igualmente ahí no voy a poder llevar los 120 promedio, pero bueno, vamos a hacer la medición hasta Chillán y vamos a ver cuánto nos arroja en cantidad de litros que consumimos, la cantidad de kilómetros que recorrimos cuánto nos dice el computador y cuánto se parece, así que veamos, yo hasta el minuto mantengo mi pronóstico que va a quedar cerca de, yo creo que unos 11 kilómetros por litro puede quede, recordemos que esta camioneta homologa 11,5 kilómetros por litro en carretera si no me equivoco, pero esas fueron mediciones que llegaron desde origen desde origen, ya que nos hicieron pruebas aquí localmente en el 3D bueno y aquí estamos llegando a nuestra primera parada, para hacer la primera medición son ya las 12.34 vamos a ver aquí, cómo anduvo el computador a bordo de esta Great Wall Power a ver, vamos a ver, primer cómputo, en realidad el primer cómputo deberíamos hacer hasta acá la prueba pero yo creo que voy a hacer la prueba total, velocidad media, trayecto B 104 kilómetros por hora 11,7 kilómetros por litro por computador y distancia parcial 346,7 kilómetros en 3 horas 27 así que pueden ver que salí desde que cargué combustible hasta llegar acá y no he hecho ninguna parada ni nada así que eso, vamos a ver cómo está el consumo y ver si realmente nos acercamos a esos 11,7 kilómetros por litro bueno aquí estamos tratando de llenarla, pero curiosamente entra muy poco combustible así que ya para que vean que tratamos de llenar aquí, permiso y corta, ya ha cortado varias veces y hacemos 26, casi 27 litros así que vamos a hacer ya la última vez, pero esto es rellenándolo hasta el tope ya, 27,3 kilómetros, ahí vamos a cortar y vamos a hacer la medición pero me llama la atención de verdad, yo creo que, yo pensé que íbamos a echar más cerca de 30 y algo litros así que vamos a, vamos a hacer la medición fueron entonces a ver, a ver, a ver, a ver aquí está 346.7 dividido por 27.3 me da 12,69 kilómetros por litro o sea, 12,7 chuta y me marca que con el estanque puedo andar 842 kilómetros bueno amigos y con esto ya cerramos esta prueba de manejo de la Great Wall Power Deluxe en su versión automática una prueba que estuvo interesante que no vamos a incluir la segunda parte de la prueba porque en realidad independiente del consumo que nos vaya a dar porque ahora vamos a llenar creo que fue una prueba muy poco realista o quizás cambió mucho las condiciones de la primera etapa ya que nos tocó mucho tráfico de vuelta, fue un fin de semana de vuelta de vacaciones de invierno así que había mucho tráfico, estuvimos una hora y tanto en un peaje entonces eso claramente ensucia las cifras de consumo reales versus lo que hicimos el día de ayer que fue un consumo más realista con una velocidad de crucero seteada a 120 kilómetros por hora de crucero adaptativo por lo tanto disminuimos la velocidad, tuvimos que entrar en peaje o sea fue una velocidad carretera razonable nos fue a la medición más eficiente podríamos lograr un consumo mejor quizás seteando o viajando a menor velocidad pero quisimos medir a 120 kilómetros por hora para ver cuán parecido era a la medición de homologada que en realidad nos sorprendió porque esta camioneta homologa cerca de 11, 11,5 kilómetros por litro en carretera así que creo que esta medición nos demostró que en condiciones reales puede tener un consumo bastante más positivo inclusive yo creo que puede llegar a un consumo mejor si es que se maneja de manera más tranquila pero creo que estuvo correcto para hacer nuestra primera prueba de consumo yo creo que ahora vamos a empezar a hacer más pruebas de consumo ahora que ya tenemos mayor libertad de movimiento y podemos hacer mediciones un poco más precisas y en condiciones reales de tráfico así que espero que les haya gustado este video cualquier comentario que tengan, cualquier consulta, cualquier crítica felices de recibirla y responderla aquí mismo en el video o también en cualquiera de nuestras redes sociales que estén muy bien y nos vemos en un próximo video chau chau